... Exactamente, bueno, se está haciendo la media mano de hormigón y la verdad que estamos contentos porque bueno, esta obra es una obra muy ansiada, muy esperada es una calle con muchísimo tránsito, hay bueno, una iglesia aquí y la gente viene muchísimo son dos cuadras, o sea, se va a hacer esta cuadra y se va a continuar hacia allá y bueno, contentos de poder seguir haciendo obras por el otro lado se está moldeando por Callao frente a la guardería infantil y está por arrancar, perdón, calle San Juan en asiento 19 viviendas y Juan B. Justo frente al dispensario Lausina Y bueno, hablamos con la secretaria de obras, a ver que nos diga un poco acá en lo que es este sector de zona norte, ¿cómo sigue? Bueno, ahora son dos cuadras hacia el norte Así es, y después las otras cuadras que seguimos es Capdevila y Quintana Yo digo, siempre es como una cruz, son dos cuadras para cada lado, hacia el norte y hacia el sur así que esas cuatro cuadras son las que nos esperan También los vecinos es una cuadra sola, así que vamos a tener los dos frentes de obra Y de allí, bueno, después le vamos a ir dando el cronograma, Hernández también, que está también dentro de la ordenanza Así que tenemos varios frentes Y Lausina, que creo que Estela también lo comentó Son seis frentes de obra de pavimento Una pregunta técnica para ir recordando, porque uno siempre se olvida de estas cosas O sea, una cuadra de pavimento, ¿qué tiempo demanda? Siempre el tiempo, le digo, no podemos ajustarlo, porque depende de muchos factores Promedio Un promedio, por ejemplo, este desde que se moldea hasta que se termina pueden ser no más de 15 días en total A ver, el promedio son dos cuadras por mes Por eso nosotros hablamos en un periodo de cuatro años aproximadamente de 100 cuadras Y es lo que venimos cumpliendo, justamente Hay meses de cuatro cuadras y meses de menos porque si te agarra el clima feo, se complica Está ayudando el clima, así que por eso que si a 15 días ya concordone, toma de junta arreglo, la vereda acomodada Así que bueno, ese es el plazo y estamos así, trabajando ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.